Hola, este hoy estamos con un video pero hoy no va a ser de cocina hoy les voy a enfocar este lo que está haciendo mi esposo fíjense que aquí están viendo ustedes una estufa y pues él la va a reparar, la va a arreglar, ahí está él tal vez no saben verdad a lo que se dedica usted hola, buen día bueno acá es de día mi trabajo no es arreglar estufas yo reparo carros chocados pero a veces arreglo también electrodomésticos que tengan solución así como esta que está un poco dañadita está algo oxidada en algunos lados puro descuido, suciedad y todo normalmente se dan las cocinas en las estufas, que hay lugares donde no pueden entrar para hacer limpieza pero voy a tratar de restaurarla este es el principio y espero que vean hasta el final como va a quedar ahorita les voy a enfocar como cómo está, en qué estado es que está la estufa verdad en qué estado está la estufa ustedes pueden pueden ver ahí aquí por ejemplo acá está pero muy mal verdad ahorita les voy a enfocar cómo está porque ahorita medio la desarmó mi esposo bueno ahí está miren ahí está qué es lo que está haciendo ahí porque no sé aquí va un un accesorio por acá lo tengo es donde va la marca y va cubriendo el vidrio como lo que estoy haciendo es desarmándola para poder repararla limpiarla desarmarla así lo hago también con los carros primero desarmo todo después comienzo a reparar poco a poco también lo que voy a hacer acá acá voy a pintar miren conseguí esta pintura que es para motores de carro pero como es para alta temperatura voy a echarle a este lado también del color gris igualmente vamos a limpiar con no es para darle publicidad a Mr. Muscle cabal para limpiar lo que son las grasas miren acá adentro miren cómo está esto va acá pero a veces no los quitan entonces al quitarlo se ve toda la suciedad entonces eso es lo que vamos a tratar lo bonito de esto que es acero inoxidable acá arriba y estas manchas del vidrio también le voy a pasar un líquido sí porque está demasiado mal ¿verdad? es sucio sí un pulidor de vidrios ojalá que funcione porque me funcionan los vidrios de los carros sí pues y espero que me funcione acá también porque aquí es un vidrio normal y adentro tiene un vidrio templado que ya casi lo contaba cuela ajá son dos clases de vidrio ¿los dos va a limpiar? o solo solo el de afuera porque el de afuera aquí está sucio ajá ambos están sucios sí pues pero este vidrio es templado para altas temperaturas miren ahí está el vidrio si está limpio pues solo hay de lavarlo así es ajá porque el otro si quiere una buena limpia miren ahí está estamos desarmándolo todo para poder dejarla bonita sí ahí van a ir viendo ustedes el proceso y cómo va a dejar este mi esposo la estufa ¿verdad? porque si está pero pues está demasiado mal ahí está él reparando esta estufa aquí donde estamos es en mi taller donde yo trabajo ajá ya tengo gracias a Dios más de 12 años de estar trabajando arreglando carros eso es lo que yo me dedico pero arreglo así de todo esto pero ya cuando son de la casa de nosotros o algo así esta no era de nosotros ajá para nosotros o la vendemos si pues ajá porque tenemos nosotros o si no nos quedamos con esto o vendemos la otra exacto al final vamos a ver qué vamos a hacer pero lo primerito es dejarla bonita ajá vamos a limpiarla mi esposa la va a pintar yo voy a a limpiar ayudarlo ahí con eso de desengrasar pues con el mister músculo para quitar toda la grasa no es publicidad para mi trabajo ajá pero aquí tengo carro de los que arreglo una camioneta chocada por allá tengo más carros chocados si como es mi taller acá la traje para poder arreglar no es publicidad como digo ajá cabal solo es para mostrar un poco de lo que nosotros hacemos acá si pues no es porque van a pensar ah ahora está publicando para no sino que más que todo el motivo de este video es para que ustedes vean verdad el cambio que va a tener la estufa primero Dios que es súper bonita ese es el motivo verdad sabemos que es de comida ajá y más dice es de las chapinas pero queremos compartir un poco de esto si sé que a algunos les gusta ver y a otros comentar pero todo hay un poco si exacto igual siempre los invito al segundo canal verdad que es el de mi mamá donde está ella más frecuente en chapinas en acción sigan el otro canal donde está ella igual el apoyo tanto como aquí igual allá verdad pues miren ahorita ya le agregué el líquido que tenemos para desengrasar lo voy a dejar por unos minutos porque eso es lo que dice dejarlo por unos minutos después voy a limpiar ahí van a ir viendo miren aquí está la otra pieza está pero súper llena de grasa miren ahorita le estoy aplicando el líquido que compramos para desengrasar ahí está también ya esto con el líquido ahí está pues acá los vecinos tienen una música exagerada tienen mucho volumen a ver qué tal nos va con este video porque si no youtube nos va a quitar el video a ver qué tal nos va pero no acá no es la música son los vecinos pues miren esta es otra pieza que le echamos ya el líquido miren ahí está ya con el desengrasante ven ya le eché bastante el líquido ahorita ya empezamos acá bueno así es como llevamos la estufa ahorita miren ya se desarmó ya le quitamos un poco la grasa solo que miren el estado en el que está todavía verdad acá ya se hizo una media limpiada pero se volvió a agregar un líquido nos puede decir para qué es el líquido o cómo se llama por favor el líquido es un pulidor de acero inoxidable para que levante un poco el frío que se había perdido con el líquido que le echamos para limpiar bueno pues ahí va a sacar brillo y es para limpiar dice mi esposo verdad el líquido así es como está limpiando solo que todavía sigue el relajo acá con los vecinos verdad miren es un pulidor es un limpiador y pulidor a limpiador y pulidor dicen pero de acero sin oxidable es especial para este verdad es especial para acero sin oxidable dice mi esposo miren así es como va pero esto no se puede limpiar con con trapos sino que con papel solo con papel si pueden miren así es como va quedando miren 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 que calidad se ve aquí donde ya limpio mi esposo se ve bien bonito ahí ahí está miren